Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy les traigo una reseña muy emocionante sobre un producto increíble que encontré en Amazon. Se trata de la campana extractora Firegas de CM. Esta campana extractora es perfecta para mantener tu cocina libre de humo, olores y grasa, y tiene muchas características impresionantes que estoy emocionado de compartir con ustedes. Una de las cosas que más me gusta de esta campana extractora es su eficiencia y silencio. Tiene niveles de potencia, hasta M3-H, y lo mejor de todo es que no supera los DBA en funcionamiento. Esto significa que puedes cocinar sin preocuparte por el ruido molesto de la campana extractora. Además, la campana extractora está hecha de acero inoxidable de alta calidad, lo que le da una apariencia elegante y garantiza su durabilidad a largo plazo. El motor también tiene una alta resistencia al desgaste, por lo que puedes estar seguro de que esta campana extractora te durará mucho tiempo. El control de esta campana extractora es muy simple y fácil de usar. Tiene botones sensibles que te permiten ajustar la potencia y la iluminación LED DW. La luz le des lo suficientemente brillante como para mantener una alta visibilidad en tu cocina sin deslumbrar. Una de las características más destacadas de esta campana extractora es su facilidad de limpieza. Viene con filtros de aluminio multicapa que atrapan la grasa de manera más efectiva. Estos filtros son fáciles de desmontar y limpiar, lo que te permite reutilizarlos una y otra vez. Esta campana extractora ofrece dos modos de escape, el modo de recirculación y el modo de extracción. El modo de recirculación utiliza un filtro de carbón ECC incluido para filtrar la grasa y los olores de la cocina, mientras que el modo de extracción expulsa los vapores de aceite y los olores a través de un conducto E incluido. El filtro de carbón ECC puede filtrar con eficacia más del porciento del vapor de aceite durante un máximo de meses, pero recuerda reemplazarlo regularmente. Ahora, permítanme compartir con ustedes algunas reseñas de usuarios satisfechos. María C. dice, va muy bien, fácil instalación. Sonia comenta, después de meses de uso, sigo encantada. Buena absorción con un diseño muy bonito y muy cómoda para limpiar. MRFM menciona, el único punto negativo es el botón de la iluminación que no funciona muy bien. Ruy Pires comparte su experiencia, compré esta campana extractora para equipar la cocina de mi casa de campo y funciona muy bien. La instalación fue sencilla y la aspiración de los vapores del fogón es más que suficiente. Además, desaparecieron los olores desagradables que inundaban la sala. Muy recomendado. Y por último, José María comenta, entrega rápida, muy fácil de instalar y su relación calidad-precio es perfecta. En resumen, la campana extractora Firegas de CM es una opción excelente para mantener tu cocina limpia y libre de olores. Su eficiencia, silencio y facilidad de limpieza la convierten en una opción ideal. Además, los testimonios de usuarios satisfechos respaldan su calidad y rendimiento. Si estás buscando una campana extractora de alta calidad, te recomiendo que hagas clic en el enlace de la descripción del vídeo para obtener más información y adquirir este producto en Amazon. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. No olvides suscribirte y darle like si te gustó esta reseña. Hasta luego.